Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, hoy día se presentó también el RP20 de la escudería Racing Point y bueno, ahora tiene un nuevo patrocinador principal que es ni más ni menos que VWT el cual es una compañía de tratamiento de agua austriaca y bueno, y más rosa para la escudería rosa y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, el lago Monsi en Austria junto a la sede del principal sponsor de la escudería rosa VWT ha sido el lugar elegido para fotografiar por primera vez al RP20 y mostrarlo de esta manera al mundo bueno, una idea que salió de aquella manera después de que algunas fotos se filtrasen intencionalmente o no en redes sociales bueno, al contrario que en 2019 Racing Point llega con el vehículo nuevo completamente listo motivo más que de sobra para anunciar con bombo y platillo la mayor presencia de Vetsquad Waiter Technology con un diseño aún más rosa y modificando el nombre del equipo a VWT Racing Point Focual Team sin rastro de Aston Martin tal y como habían anticipado miembros de la escudería con domicilio en Silverstone de hace unos días bueno, como sabemos el canadiense Lance Troll y el mexicano Sergio Checo Pérez posaron felices junto al automóvil con su nueva equipación que también luce más rosa y llamativa tal y como gusta al nuevo sponsor principal del equipo bueno, la mayor presencia de VWT conlleva algo más esperado por muchos como es la desaparición de Sport Pisa Sport Pesa, la polémica casa de apuestas en Kenia que ha acompañado a Racing Point en el último año y que ha terminado con su relación con la escudería como finalmente ha hecho en otros clubes deportivos bueno, 2020 será el último año de Racing Point momento en que se convertirá el próximo año en Aston Martin luciendo previsiblemente los colores corporativos sin quedar clara cuál será la entonces presencia de VWT después de que ambas partes se hayan mostrado extremadamente satisfechas por los años juntos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me ha gustado